Antes de ver el vídeo te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita Así no te perderás de ningún vídeo que suba Muchas gracias Bien muchachos aquí seguimos y debo decirles que ya tengo sueño Me duele la espalda, me duele el cuello Y hay muchas cucarachas y hay muchas arañas Y eso es lo que a mí me está conflictuando No me conflictúan los muertos, no me conflictúan el panteón Me conflictúan los animales y las arañas Aquí están una tumba Así que pues vamos a seguir en este recorrido del cementerio Bien muchachos, no quiero ser aguafiestas ni sacar el cliché de siempre pero me está doliendo la rodilla Entonces si esta investigación para es por la rodilla, me chingué la rodilla Seguimos por aquí Vamos a regresar a la zona segura Donde está la lucecita Y ya después de ahí Nos vamos a Seguir moviendo Para allá Ok Para allá donde se ve totalmente oscuro y tenebroso Ese es nuestro destino muchachos Que feo lo del video pasado de la tumba de una persona que salía en cucarachas de ahí Es feo La verdad es que si es feo Ahora Vamos a Pasar la zona segura Y entramos otra vez Al misterioso mundo De las tumbas Atentos a cualquier movimiento Cualquier ruido extraño Empieza a oler otra vez apodrido Entonces es natural Que los cuerpos Estén descomponiendo Vamos a empezar a tapar la nariz Por cualquier cosa en cuanto a Cuestiones de salud Si ya me escuchan así Porque ya traigo la nariz tapada Porque el olor Ya llega a ser un punto No sé si peligroso Pero hay que taparse la nariz Lo cual no tiene sentido Porque Si esta parte está abandonada Como dicen No tendría por qué haber ese Olor Este olor es de Un cuerpo reciente Que se está descomponiendo apenas No tendría por qué haberse Ahí hay una caja de zapatos Lo cual según mis conocimientos Tiene alguna situación de brujería Está sillada Por respeto evidentemente no la vamos a agarrar Pero lo más probable es que sí Que ya empezamos a llegar a la zona de los trabajos de brujería Me iba a pasar Iba a pasarme por aquí Para ir a esa zona y vean lo que hay Puta madre wey O sea es que tú quieres Hacer una investigación chida En un panteón Y aparecen estas cosas wey Creo que solamente alguien particularmente estúpido Mejor cambio la cámara para decirles Porque miren acá hay una tumbita Entonces les comentaba que O sea Yo llevo en YouTube bastante tiempo Y no faltará el comentario de wey Que dio miedo Pues wey es un pinche animal Consoñoso Por qué necesidad hay de Por unas vistas, por unos likes De hacer como que hay el Scorpion Challenge Y pasarte ahí a ver si te pica o no Eso ya es ser estúpido wey Entonces estamos haciendo una investigación Estamos encontrando cosas chidas Platicando, haciendo un video entretenido Y si pasan estas cosas Tú como persona madura Como persona adulta Sabes que no vale la pena Sentarte No sé en una tumba Hacerte el listillo Como muchos youtubers De terror actuales Que pues le mienten a su audiencia Y no solo le mienten Sino que hacen cosas Que no son aceptables O que no sé Ellos en su estupidez Si harían esta pendejada De Ah mira ahí está el Scorpion Me voy a pasar No sé Cosas así de estúpidas Eso es brutalmente pendejo Y yo no estoy de acuerdo con eso YouTube tiene reglas Y las tienes que seguir Y una de esas reglas es No puedes hacer cosas peligrosas Que inciten al peligro Entonces Pues que te digo amigo Vamos a buscar otro Lugar para pasar por ahí Sin que esté Algo que incite al peligro Ok ya encontramos Como pasar Aquí está El olor es Considerablemente Malo Pues las cucarachas Los alacran eso Es que Los digo porque Pinches comentarios No fue No tal youtuber Si se atreve Tal youtuber Si se mete ahí Y se mete a las tumbas Ahí a dormir Pues si Porque ese güey es un pendejo Que hace cosas estúpidas Por vistas Nosotros estamos Pues tratando de Darles un buen producto Que los entretenga Y pues también Cosas que pocas personas Se atreven a hacer Como es Estar solo en un Panteón Un cementerio Panteón No creo que este Según la explicación Del panteón de Belén Este es un panteón Ahí está Un árbol Con unas ramas Bastante Abajo Entonces Bueno aquí están Las ramas Entonces Pues hay que buscar Otro lado para pasar Porque seguramente Van a ver arañas Y nos van a matar No pero es que Este youtuber Pues hasta se sube Las ramas Y se come las arañas Si güey Pero ese güey Es pendejo Yo no Es que no se puede Ver Se parecen a los Esculturas Que Que hay en Belén Obcelda No pues Vamos a buscar Otro pinche Pasillo Posiblemente aquí Está enterrado Un niño Debo decirlo En el video Por las reglas De youtube Tenemos permiso Se pidió un permiso Para grabar aquí De hecho Está en la descripción Y seguramente Desde el primer video Un gato Un gato Un gato Vamos a seguirlo A ese gato Si es valiente Oye Ese gato Es como los youtubers Pendejos No le importa Que hay cuicarachas Estamos en la zona De seguridad De nuevo Por acá Se metió El gato Nos decía Si pedimos permiso Ahí está el gato No te queremos molestar Gato Tranquilo Este O estás viendo Al fantasma Que está detrás de mí Porque me veía así El gatillo Y detrás de mí No hay ningún fantasma Y eso que es Un efecto óptico Bueno muchachos Preguntan ¿Cuál es la diferencia Entre cementerio y panteón? Pues que los panteones Tienen Eso Que está ahí Una capilla Y los cementerios No Bien muchachos Pues La noche continúa Eh Epis La noche continúa En este panteón Ya casi nos vamos Ya casi Se hará de día Yo creo que Un videíto más Y nos vamos Ya en postproducción Veremos si hay algo raro Así que si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Sígueme En redes sociales En el personal Por aquí en guardia En la descripción Activa la campanita Por mi parte Sería todo Yo soy IgoJetDestroyce Tengo a los mejores Escritores del mundo Que son ustedes Muchas gracias Pum pum El día 16 de marzo De 2019 Me presentaré En Saltillo, Coahuila A las 8 de la noche En la conferencia Paranormal Saltillo 2019 Adquiere tus boletos En la página de Facebook Investigación Paranormal Saltillo No te lo vayas a perder Dejo el link En la descripción